El diagnóstico auricular, el diagnóstico auricular es vello. La oreja es un bebé infraúteno, esta es la cabeza, esta es la columna vertebral y donde quiera que hay una marca, van a encontrar una lesión, un daño que ocasionó algo en el cuerpo. Esta zona de aquí a aquí es zona de tumor, por eso es la preocupación, yo siempre la reviso y cuando encuentro algo, buscamos tumor. Y en esta partecita aquí, este borde, se pone carmelita oscuro, rasposo, es más o menos como esto, ¿ves? Una lesión bien oscura, se ve, por tanto, ella no tiene tumores por ningún lado. Cés o matón chino. Los chinos no hacen ascensión en bisexia, nosotros porque somos personal de salud. ¡Belleza! ¿No me pudiste decir que había llegado? Mi mamá conocí a ella, se me ha empezado muy todo a mi hija. Estoy ocupada aquí. Esa es mi hija. Hola, hola. ¿Qué gusto? ¿Después que se encuentran las marcas? Allá ponemos cintura de Bencui, para antes del baño. ¿Antes? ¿A qué pedido? Tiene trastorno circulatorio, que son estas venitas que tienes ahí. Lo tuyo, ¿qué cosa es? Múltiples varices perbianos. Ajá. Aquí te pasan un hombro. Es una lesión antigua de hombro. Yo no sé, tengo que goles que no puedo, aquí. A ver, con los años tú vas encontrando, ves, decoloración, ¿eh? Esto se entrena muchos años. ¿Qué edad tú tienes? 38. Ya tienes ciencias más de déficit hormonal. Ajá. Cuando tú te sientas, te duele un huelcito, la alegría. Tienes una coxibodimia. Es bien baja, esta es la columna, esta es una coxibodimia. Y varices tienes que tener, porque... Ahí duele. Ahí. ¿Te hicieron la paroscopía? Sí. Pero ¿cuándo fue esa lápara? Ya hace rato. Ahí no hay nada. Se pone donde duele. Ah, y se cogió un blister vacío para llevarle esto al julio. Yo los pongo con una semilla. Semilla natural que se llama cardosanto. Estas sí las compré. Estas son comerciales. ¿Semillas de mostata? ¿Eh? ¿Semillas de mostata? Sí. ¿Pueden, sirven? Sí. Normalmente en el mercado tú las puedes comprar, pero como nosotros no podemos comprar nada prácticamente por los créditos, estas entran poco. ¿Qué hacemos? Cogemos las semillas naturales de cardosanto, que son ricas en papaverina, o sea, tienen un relajante muscular. Ponemos una placa utilizada, un rayo este utilizado. Le pegamos el paradrapo, lo picamos chiquitico y ponemos tratamiento. Se puede poner en la selva amazónica si quieren. ¿Cómo se llama cardosanto? Cardosanto. Yo te la voy a enseñar así y ahora estoy al lado. Este se llama corazón 7, o chenmen. Es ansiolítico, sirve para el dolor. Tronco cerebral, por lo que voy a influir en todos los nervios. Olfatorio, vagón. Vamos a quitarle el dolor del hombro, que no nos cuesta nada. Esta es la segunda semana, o es la primera vez que te la... La tercera. ¿Ella es mayor? Ajá. Es por eso que las varices no las encuentro, no están dolorosas ahí. Sí, ahora sí dolió. Ahora sí le dolió. Ya.